Todos nosotros somos servidores públicos, pero también al mismo tiempo somos ciudadanos. Nosotros también sufrimos las filas, los requisitos, las incomodidades, y somos también víctimas de trámites innecesarios dentro de nuestras propias entidades. Para esto debemos fortalecer los centros de contacto, los centros de información y atención al ciudadano, los centros de quejas y reclamos, mejorar la atención telefónica, la atención física, e implementar adecuados sistemas de información. Por eso hoy los invito a que asumamos todos el compromiso de cambiar de mentalidad, de buscar siempre la forma de ayudar y no de obstaculizar, de buscar siempre la forma de creer en lugar de desconfiar. Sé que no es fácil. ¡Gracias! ¡Gracias!